¿Qué tal? Buenas. Andamos hoy a control remoto desde Ciudad Juárez y conversando realmente con Cecilia Eugenia, que pues tuvimos la oportunidad de ser parte del equipo que llevamos un seminario hace ya casi un año en el TEC de Monterrey, en la ciudad de Chihuahua. Quisiera que me platicaras, Ceci, ¿qué es lo que tú aprendiste? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de este seminario, que inclusive desde el formato creo que fue distinto a lo tradicional? Sí, pues mi primera experiencia fue el sentarme con compañeros que no eran mis amigos ni mis conocidos. Yo creo que desde ahí empieza un reto de integración, de integración con otras disciplinas. A mí se me hace muy importante que en los equipos de innovación, pues estemos personas con diferentes formas de pensar, con diferente preparación, que podamos intercambiar ideas desde perspectivas muy distintas. Entonces, me equipo, gracias a Dios, fue muy buen equipo porque ganamos además. ¡Qué padre! Pues la empresa que lo vienes, ¿eh? ¡Qué padre eso! Sí, pero el acoplamiento del equipo interdisciplinario es bien importante, mucho, muy importante. Ahora, ahí tú lo que dices, trabajaste una idea que pues desde el principio seleccionarla en el mismo equipo, cada quien traía distintas cosas en la cabeza y pues al final de cuentas el conciliar y negociar es parte del ejercicio, ¿no? Ahí, ¿cuál fue tu experiencia en ese proceso de conciliación? Pues fue, fíjate que fue muy sano. Al principio cada quien tenía su idea, cada quien al final aportaba ideas sobre las ideas, pero con tu idea fundamental, ¿verdad? Sin moverte a la otra idea que a lo mejor podía ser mejor. Entonces, se tarda un rato como que en acoplarte, uno está muy centrado en su idea y el aceptar el del compañero es difícil, sobre todo si eres de disciplina diferente. Sin embargo, ya en la tercera ronda de estar aportando y tachando posibilidades, yo creo que ahí uno empieza a abrir su mente a aceptar las ideas de los compañeros. Entonces, siempre pues hay más resistencia o menos resistencia de algunas personas. Es muy importante trabajar en el equipo, el que la gente no se sienta que su idea se desplazó, sino que al contrario. Yo creo que al final nuestra empresa, nuestra propuesta fue la suma de todos. No puedes decir que fue uno, o sea, fue realmente una sinergia en la que cada uno, esa idea tenía las mini ideas de cada uno. Yo creo que, y ahí se le inyectó mucha pasión, porque cada quien ya lo fue viendo con cariño. Y yo creo que sí. Qué interesante tocas, porque realmente el tema de ideas es algo que pues todavía suena como que muy esotérico y muy complicado. Y pues al final de cuentas es una actividad que hacemos todos los días y que más bien materializarla y vivirla es parte de una experiencia. Que no sé, después de que tú viviste esta experiencia, ¿cómo has podido llevar esto a tus materias que das, a tus clases, a tu vida personal, a tu vida profesional? Una conclusión es que el proceso de observación es básico. Yo cuando mis alumnos de creatividad, creatividad para los negocios, se llama la materia, yo les dejo de tarea todos los días observar. O sea, tienes que observar todo lo que te rodea. Para mí eso es así básico dentro del proceso de generar ideas. Y también el estar como invadido de mucha información o opciones. Por ejemplo, yo tomé hace tiempo un curso que se llama Connectivity. O sea, tienes que mantenerte conectado con todo el mundo y con la realidad para que eso te permita generar más ideas sobre otras. Y no cerrarte y prejuzgar y decir, ay, tu idea está mala. No, es que está la posibilidad en Emil de que pueda funcionar. Fíjate que interesante que tocas ese tema. Porque al final de cuentas hay dos puntos que acabas de mencionar que se hacen valiosísimos. Uno, que cada vez que uno platica, las ideas se suman, crecen y se expanden. Y hay más. Y la dificultad de tomar decisiones en una manera continua. A veces decimos, es que tenemos que tomar un curso de teoría de decisiones y toma de decisiones. La verdad es que en todo momento estás tomando decisiones. Y descartar, reforzar o alimentar cuáles son las cosas buenas. Es un tema que no sé qué nos puedas comentar en ese sentido. Porque a mí se hace que es uno de los puntos que me gusta mucho en la manera que lo acabas de expresar. Ah, gracias. Pues yo creo que ahí la clave es cómo hacer que todos los participantes sientan que esa idea que va en proceso es producto de sus ideas también y no de una sola persona. Entonces, cuando todos sienten que esa idea uno aportó un cachito, porque en realidad se vuelve una superidea o una combinación de ideas al final. Y que sientas que fue tomada en cuenta. El líder del equipo tiene que hacer sentir a todos que sí aportaron. Yo digo que eso es muy importante para que se sientan comprometidos. Cuando tú ya ves la idea, ¿cómo quedó? Dicen, no, pues es que ni siquiera es lo que yo pensaba. O sea, es el producto de la sinergia de todos. Porque cuando entra el ingeniero desde su punto de vista, pues ya tiene algo, ¿no? Y luego entra el de mercadotecnia y luego el de sistemas que aporta otra cosa. Entonces se construye, la verdad es que es una gran construcción de ideas muy valiosas. O casi ya de proyectos, ¿no? Pero fíjate, qué interesante, porque además es parte de una nueva manera en que la discusión, regresar un poco a esa vida de la época socrática, de la discusión, de la conversación. Yo creo que ahí hay algo que tenemos que rescatar en nuestros mecanismos de educación del día de hoy, ¿no? Bastante. De hecho, por ejemplo, yo todas mis clases empiezo como, o sea, de tu conectividad. Bueno, ¿de qué te diste cuenta hoy? Y eso te da pauta para seguir construyendo. O sea, te da pauta para seguir conectado a otras realidades. Pero metodológicamente hablando, yo estoy de acuerdo. O sea, realmente necesitamos esos espacios de relax, primero, de ambientación, que te sientas a gusto y luego ya integrado con el equipo, bueno, vamos todos juntos a construir. Y las hojitas que tú utilizaste, la metodología, ahí me encanta, porque en realidad permite paso a paso ir construyendo algo del que tú te sientes propietario, digamoslo así. Bueno, es que esa es la parte, la parte genial. O sea, al final de cuentas, con seres humanos somos creativos y lo que tenemos que hacer es cómo desbordamos esta creatividad y le damos paso para que no solamente sean ideas, sino se conviertan en unos proyectos. Y aquí, para cerrar la plática, me gustaría, ¿qué es lo que tú, después de casi un año de esta actividad, visualizas que quisiera, que has aprendido y que quieres llevar a un siguiente nivel? Sí, yo quisiera aprender a cómo consolidar esas ideas. Yo creo que, bueno, nuestra idea ganó, ¿sí? Que rubines y además es algo que tú sigues viendo en el medio, o sea, oye, si se necesita, oye, si hubiera pegado, o sea, tu cerebro está, todavía se sigue evaluando. De hecho, para la validación todavía tengo compañeros de RH que, oye, pues, ¿dónde quedó tu idea de la empresa que ibas a traer por todo Juárez, no? Entonces, ¿cómo retomar esa energía de los miembros del equipo? Para además decidir quiénes sí quieren seguir y quiénes no. Aparentemente lo hicimos en nuestra página de Facebook, oigan, pues, ¿quién sí le va a entrar y quién no? Y cada quien dio su opinión. Pero, bueno, además el ritmo del tech, tú sabes que va bien y lo verano y todo. Pero ahí quedó. Entonces, sí me gustaría, ¿cómo hacer para amarrar más, a más largo plazo ese compromiso? Fíjate que ahí tocas un tema interesante, que además es algo que vivimos todos los días, o sea, ideas llegan más de las que nosotros podemos manejar. Y el punto es, ¿cómo le invertimos el tiempo? ¿Cómo asignamos un pedacito de ese espacio que es nuestro para irlo consolidando? ¿Y cómo educamos? Yo platicaba la semana pasada con un grupo de gentes en el tema de psicología y me decían, es que el problema es que el cerebro trabaja a una velocidad de la luz y nosotros, pues, en nuestra ejecución, somos humanos, somos medio dinosaurios a veces. Entonces, ahí yo creo que ese es un tema para desarrollar, que, pues, me gustaría en un futuro tener otra segunda plática contigo. Ceci, la verdad es que muy interesante esta conversación y, pues, te agradezco esta participación y compartir tus experiencias. Encantada, encantada de la vida y, pues, es un tema que me sigue apasionando, la verdad. Tanto personalmente, pero también en formar. Creo mucho en esa competencia en los alumnos. O sea, creo que si en algo tenemos que desarrollar en los muchachos es eso, ¿no? Este, esas habilidades que le van a ayudar por vida y que le van a ayudar a defenderse. Totalmente. Muchas gracias por la oportunidad, Jorge. Pues, Ale, pues, estamos en contacto y, pues, pronto esperemos seguir la conversación con el otro tema. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias.